Otra sevillana, ella es de Alcalá de Guadalajara, pero vive en Sevilla. Nos va a interpretar, habla con los ojos. Ella es Marisa Martín. No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía. No me digas que no sufres, si me sufro y viento llorar. Ven sin miedo hasta mi lado, siéntate a la verdad mía, con el mismo pensamiento. ¿A dónde vas a confesar? Mínguez, aquí en día, aquí en día, aquí en día, aquí en día. Mínguez, aquí en día, aquí en día, aquí en día. como Dios da la paz habla con los ojos mírame en silencio que pague tus ojos más que tu voz cuando Dios me mira aunque tú te calles yo sé los secretos de tu corazón no cierres los ojos no caigan ellos y es que entre nosotros todo se acabó mírame 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 en silencio que de nuestras cosas no siempre nadie 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 más ¿Dónde quedes jamás y es que entre nosotros todo se acabó? ¡Mírame! 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 ¡Cada nuestra cosa no se entere nadie! ¡Nadie! ¡Vamos allá a las que saben! ¡Nadie! 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 ¡Nadie!